Que es una manera de evitarse el problema de los cambios en el minuto 87 Que es aquello de decir, te doy Bellingham una semana de vacaciones y entonces juega Guller A Benissus descansa y entonces ya jugará Mbappe por la izquierda y no tengo que elegir O sea, es una manera, a mi me parece una genialidad de gestión de vestuario Porque creo que no es por el descanso O sea, que en vez de cambiarlos en el partido, les envía una semana a las Barbados A ver si tengo, Bruno, menos futbolistas disponibles y así puedo hacer que jueguen más futbolistas A mí me parece una genialidad de Ancelotti decir, en vez de cambiarte o no ponerte de titular, te envío a las Barbados Yo no soy tan mal pensado y sobre todo no soy tan brillante como Santi Y a mí me pareció una genialidad y estoy de acuerdo con Ancelotti O sea, yo lo de este año, de verdad, que se esté jugando una final de Supercopa 32 días después del día que se jugó la final de la Eurocopa y también la final de la Copa América Es que nos llenamos muchas veces la boca Espera que le voy a meter en un aprieto a un compañero de la cadena